Vamos a leer que este parque es de uso recreativo, deportivo y cultural. Es decir, que este parque no cuenta con permiso para tener un animal como Benito. Esto no es conservación de especies, esto es un capricho, una necedad por tener a Benito como atracción de ese parque. Y todo esto por no quedar en ridículo de aceptar una realidad que es más que obvia. Profepa no protege a los animales. Tanto Profepa Chihuahua como Profepa Ciudad de México han dicho que todo está bien. Pero, ¿y el dictamen oficial? ¿Recuerdan cómo los felinos de Black Jaguar White Tiger se mordían las colas? A esto se le llama estereotipias. Y se da cuando un animal en cautiverio no tiene el enriquecimiento ambiental que necesita. Pues Benito ya empieza a desarrollar estereotipias. Es claro que el parque central no cuenta con las herramientas y con el equipo profesional para atender a Benito. Benito nos necesita. Es necesario que las autoridades encargadas de proteger a nuestros animales escuchen fuerte y claro nuestra lucha. Es tiempo de tomar nuevas acciones por ellos. El rescate no se da basto. El maltrato animal y la violencia van a aumento y sin consecuencia. Si nuestros gobernadores e instituciones que protegen a los animales maltratan, abusan y explotan a nuestros animales, ¿quiénes les van a dar voz? Acompáñenme a exigir justicia para Benito. Este viernes 7 de julio a la 1 de la tarde en las oficinas de Profepa, ubicadas en Félix Cuevas, número 6, esquina con Insurgentes. Únete a este movimiento y luchemos juntos. Justicia para Benito. Somos su voz. ¡Gracias!